Por vigésima primera ocasión la ciudad de Ponce se convierte en protagonista de una gran fiesta deportiva y ya los pioneros de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico están listos para arrastrar. Sobre 100 estudiantes atletas de la Católica evidenciarán su alto nivel en las competencias finales de la Liga Atlética Interuniversitaria Salpicará la Sangre Azul y Blanco en las Justas que se celebrarán del 13 al 18 de abril de 2015. En conferencia de prensa el comisionado de la LAIR José Enrique Araras informó que ya todo está listo para la celebración deportiva más esperada del año. Un gran éxito porque hay mucho entusiasmo, mucha dedicación, van a participar más de mil atletas durante toda esta semana en siete deportes empezando por el primer día que es softball femenino y masculino, baloncesto masculino y femenino luego seguimos con voleibol de playa, con judo, con tenis de mesa, con natación, con porrismo y baile y culmina todo con el atletismo el fin de semana empezando el jueves pero culminando propiamente el sábado. Pero, ¿cuáles son las expectativas de los pioneros en los eventos deportivos de este año? Los pioneros y las pioneras de la Católica están preparadas para el Festival Deportivo del segundo semestre para la Justa 2015, la Justa Live 2015. Vamos a tener representación en la mayoría de los deportes, vamos a tener representación en judo que de hecho el campeonato de judo se va a celebrar en el Complejo Deportivo Cultural el martes 14 durante todo el día. Vamos a tener también representación en el baloncesto femenino, la serie semifinal comienza hoy pero me siento confiado de que el equipo femenino va a estar en esa final. La final del baloncesto femenino comienza el lunes en el Pachín Vicente. También tenemos representación, vamos a tener representación en el tenis de mesa masculino. La serie semifinal es el próximo sábado pero vamos a tener representación del equipo masculino y obviamente los equipos fuertes de la Pontificia de la Universidad Católica como la natación que el último día de competencia es el jueves, el atletismo obviamente que es el deporte cumbre de lo que es el festival deportivo desde el jueves hasta culminando el sábado. También tenemos el bolígrafo de playa que también vamos a tener los dos equipos en el bolígrafo de playa así que vamos a tener tremenda representación. Por otra parte el comandante del área de Ponce el coronel Héctor Agosto expresó que se activará el plan de seguridad tanto en las actividades deportivas como en las presentaciones nocturnas. El concepto completo de lo que es el plan operacional para atender las actividades deportivas y nocturnas lleva aproximadamente sobre 1.000 a 1.200 efectivos de policía, lógicamente un plan sumamente complejo, costoso, se quiere un sinnúmero de equipo de alta tecnología para poder incorporarlo y procurar que entonces las actividades tanto deportivas como en las celebraciones nocturnas se den dentro del marco de la ley y del orden público necesario para ello. Precisamente con el fin de llevar un mensaje positivo a los jóvenes, el proyecto Fiesta 12 que organizan estudiantes de la Católica presentarán una campaña sobre la importancia de la prevención de alcohol. El proyecto Fiesta 12 está desarrollando una serie de iniciativas como todos los años. Este año no va a ser distinto, vamos a estar en el área del Paquito Montaner, lo que es el sábado en la tarde temprano y ahí vamos a estar entregando literatura educativa, vamos a estar haciendo dinámicas educativas también con el público como también trabajamos ahí en la universidad y estamos en conversaciones preliminares para ver si podemos hacer otro tipo de actividad ya en el casco urbano de la universidad, perdón, del pueblo. Este año el evento se le dedicará al fallecido ponceño y destacado deportista, Reinaldo Pochi Oliver, quien fue director técnico de Las Justas. Según se informó, se esperan más de 150.000 visitantes en Ponce durante los días del evento. Esto representará una inyección económica de sobre 6.7 millones de dólares a la región. Javier Galarza, Yalibet Rodríguez y Mari Rodríguez para Huellas del Futuro informa.